Con nosotros Gilberto Caldard, quien es presidente para América Latina y el Caribe de Mastercard. Bienvenido Gilberto. Muchas gracias. Pues cuéntanos, ante los retos que se han platicado aquí en el Foro Económico Mundial Edición Latinoamérica de la bancarización, la inclusión, el crecimiento económico, el reimpulso económico de la región tras el complejo panorama internacional, ¿cuáles son los retos que enfrenta Mastercard en la región? Bueno, más que retos, son oportunidades, se quiera, es el trabajo todo en inclusión financiera, ¿no? Mastercard en todo el mundo y en especial en Latinoamérica, muy involucrada en promover inclusión financiera porque en la verdad tenemos más de 250 millones de personas en Latinoamérica que no tienen acceso a un servicio básico financiero. Y entonces trabajando mucho de mano con nuestros socios de negocio y con gobiernos desde el punto de vista de incluir financieramente a estas personas a través de, sea una tarjeta de débito, sea una tarjeta prepagada, sea una cuenta de pagos móviles, para que estas personas tengan la capacidad de recibir plata de personas o de empresas para ahorrar y también para hacer sus pagos. Y entonces trabajamos mucho, es un reto y es una oportunidad desde el punto de vista. Claro. Reto, claro, porque si miras en la economía digital que vamos ahí en los próximos años, si no tengamos estas personas incluidas financieramente, se van a quedar, pues, una división muy grande de las personas que van a tener acceso a contenido digital y hacer sus cosas que hoy todos los tenemos garantizado y por esto también muy involucrados Mastercard y sus socios de negocio. Claro. Entre las estrategias en las que se están enfocando para la bancarización, ¿cuál es la principal? ¿Se podría decir que a través de la digitalización, a través de los pagos móviles o cuál es la principal? Yo diría que dos son muy importantes. Una es el trabajo junto con los gobiernos, para que los gobiernos hagan el pago de sus subsidios y reciban sus pagos a través de medios electrónicos, porque creemos que esto es un paso muy importante, porque entonces ya cría la necesidad y cría también el costumbre en las personas que empiezan a recibir sus subsidios a través de un medio electrónico de pago. Y la otra es claramente la creación de billeteras móviles con nuestros socios de negocio para que tengan la capacidad de hacer lo mismo. Yo creo que estas dos van de mano y con la otra que se complementa, que es ampliación de aceptación de medios electrónicos de pago, porque vienen los dos. No basta tener un instrumento de pago si no tienes dónde utilizar. Por supuesto. Entonces, la utilización en tránsito, la utilización para que las pequeñas bodegas acepten tarjetas es parte de esta estrategia. Bien. Por otro lado, Gilberto, a partir de la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, sabemos que Mastercard ya está haciendo algunas cosas en la isla. Cuéntanos. Sí, empezamos hace un rato desde que la legislación empezó a permitir a trabajar con Cuba en el sentido de ampliar también la aceptación de medios de pago en la isla. Y más recientemente con Stonegate, que es un banco americano que empezó a sacar tarjetas Mastercard para americanos que desean ir a Cuba. Y entonces, muy contentos de ser el primer network a sacar una tarjeta para ser utilizada por americanos en Cuba. ¿Se puede utilizar ya en todos los establecimientos en Cuba? Sí, en todos los establecimientos. Entonces, esto está. Y claro, para todas las personas de otros países también ya estaba esto presente. Claro. Y para los cubanos, ¿ya hay alguna oportunidad de utilizar Mastercard? No, 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 ainda no estamos trabajando en el tema del mercado doméstico, estamos trabajando, esto todo tiene fases, ¿no? Estamos trabajando en el mercado de habilitar los americanos para que empiecen a utilizar sus tarjetas ahí y también ampliar la cadena de aceptación de tarjetas en general junto con socios de negocio ahí en la isla. Bien, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros, Gilberto Caldart, quien es presidente para América Latina y el Caribe de Mastercard. Muchas gracias por la invitación. Gracias.